¡Qué bien os lo habéis pasado en plató! ¡Qué risa! ¡Cómo os gusta! Eso es lo que llamaríamos literalmente un zasca. ¡Zasca! ¿No? Casi, casi, es un zasca casi tan grande como el que nos pegó Josep Pedrerol en el chiringuito el otro día. Amigo Pedrerol, amigo Pedrerol, vamos a ir al tema. Para los que no visteis el programa, aquí hicimos broma, porque somos muy de la broma, con su método científico para anticipar el resultado de la final de Copa. El método consiste en preguntarle a un perro. Claro. Y entonces Pedrerol sacó pecho tras el acierto de Ancor, que así se llamaba el animal, el perro. Digo, mirad. Ahí está, que va el Barça y dice, ¿no? Me voy al Madrid. Me voy al Madrid. Y los dezapeando, el programa de La Sexta que va después de Jugones, riéndose de esto durante media hora hoy. Para que veas. Me imagino que mañana pedirán perdón. Bueno, Pedrerol, somos compañeros. Tú estabas esperando una disculpa. En todo caso, una aclaración. Creo que sí, te la mereces tú y los espectadores. Tenemos que aclarar que no nos reímos de lo del perro durante media hora, ¿vale? Solo fueron diez minutos. Y que no nos reímos, por favor. Solamente comentamos que como método científico, pues de momento no está convaleado en la universidad por alguna razón que no comprendemos. Porque es súper científico preguntarle el futuro a un perro. Es súper científico. Además, mira, no es el único colaborador del chiringuito que se pasa a todo el perro maladrando. O sea, que mira. Bien, ¿ves, Pedrerol, que lo queremos arreglar? Claro. Te das cuenta, ¿eh? Como compañero. Compañero. Es más, puedo afirmar que el otro día no nos reímos del chiringuito, Josep. Pero hoy sí. Hoy sí. De hecho, te voy a decir, querido compañero, que estamos tan a favor de tu programa, ¿vale? Que te voy a recomendar a este otro invitado porque yo creo que tú le puedes sacar jugo. Es un perro y te va a gustar, un perro más madridista que Ancort. Cristiano Ronaldo. Messi. Cristiano Ronaldo. Messi. Sergio Ramos. Busqué. ¿Mola o no mola?